No ocultaremos más lo que sentimos No me ocultaré a tu lado Ahora el baile está de vuelta Y al entrar al gimnasio nosotras Ya está muy obvio que no hay vuelta atrás Y es promesa, porque yo antes un desastre fui No era honesta, yo lo diré Estaba sola, un desastre desamparada Te aseguro, y entonces apareciste Y cambiaste mi vida por completo Cariño, apareciste ¿Y qué irás al baile? ¿Y qué irás al baile? Iremos al baile Apareciste 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 Mira que me hiciste a mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.